Hola, hola familia hermosa, preciosa, que tal, como están? Esperando que siempre se encuentren muy bien, gente linda, y bueno, que estén rodeadas de muchas bendiciones, verdad, alrededor de ustedes, de sus vecinos, de todos los que habitan a la par suya. Bueno, hoy este día, vamos a hacer acá un viajecito, y bueno, nos vinimos rumbo a la playa. Aquí vamos en el lugar llamado, que le dicen Barra de Santiago, y miren como quedaron las calles, porque estas calles estaban totalmente destruidas, y hace poco estuvieron, pues, no sé, la verdad, si arregla la alcaldía o el gobierno, pero la situación es que ya repararon las calles de Barra de Santiago, un lugar de los cuales son bien visitados por muchos turistas. Así que, aquí vamos hacia Barra de Santiago, y si usted quiere ver, pues, como está hoy Barra de Santiago, pues, no deje de ver el video, y véalo hasta el final. Acá también llevamos a mi esposa. Hola, hola, para todas esas personitas hermosas que siempre están ahí pendientes de ver nuestros videos, se les agradece, un saludito para todos. Aquí va Gaelito también, miren. Este Gaelito no lo dejamos, donde quiera anda con nosotros. Así que, linda gente, acompáñennos a ver este video hasta el final. Vamos a grabarles cuando ya estemos más cerca de Barra de Santiago, porque ahorita, miren, pues, ¿dónde vamos? Vamos acá, eh. Todavía por los cañales. El sol se mira ardiente, el sol está que quema, bueno, y en la playa los bikinis se dejan ver, dicen muchos, el dicho. Así que le grabamos más adelantito. Así que aquí vamos entrando a lo que es parte de la Barra de Santiago. Llegamos a Barra de Santiago, donde se encuentra de todo, dicen, todo para poder disfrutar en las playitas. Vaya, mi gente linda, hay yucas y muéganos, hay empanadas y hay de todo. Bueno, finalmente llegamos a Barra de Santiago. Así el ambiente en Barra de Santiago. Ahí se miran ya, aquí andan con las candidaturas. Acá vamos con la familia. ¿A dónde andas, Ricky? En la playa. ¿A dónde andas, Ricky? Andas en la playa. Bien, vamos con la playa. A bañarme el rey yo vengo. Hola, me estoy en la playa. Vamos con la playa. Vamos con la playa. Lleva a la playa. Lleva a la playa. Ahora, la playa. A donde andas, Ricky? Andas en la playa. Viva! A agua, 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 agua. A él nunca había visto el mar. Vamos con la playa. Nos dejamos finalmente venir a la playa. Le voy a pegar la pelota. Lle, primo. Lle, tío, tío. ¿Te gusta jugar pelota? A la playa. Casi ya lo dejo. ¡No! ¡Vale! ¡Duede! 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 hacia el ambiente en barra de santiago ¿cómo se siente? ¿se siente contento? calito está contento con la arena, aquí está la arena ¿qué están haciendo? estamos peleando contra el agua a ver si no tenemos agua vamos a ver cómo ¿cómo está el agua Michelle? ¿está mojada? ayúdenle para que no se destruya, a ver si no se destruye el agua la puerta del mar ahí viene una ahí viene otra fuerte ellos dicen que según no les va a llevar el agua si se los va a llevar porque miren supuestamente hasta allá donde está la raya, donde está aquel perro hasta allá llega el agua, la marea ¿cree usted que no le va a meter el agua? no, yo no digo que no ¿y usted? no se mete bien, no se mete bien, se va a meter no se mete bien, se va a meter si se mete la bolita la tiene que estar en ella, si no se mete, tiene que entrar esa ¡ahí viene una! ¡cúbre la pátese! no llegó, no llegó, llegó cerca ¡pero esta si va a llegar! ¡ahí viene una! ¡ahí viene! Lo siento chicos, por ustedes Ya no lo van a poder detener Lo siento, por ustedes hoy se le va a volver a meter ahí viene, ahí viene agua, agua, agua agua, 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 que ha visto ha visto agua él si, contento nunca había visto el agua al niño está asombrado, está asombrado por ver agua mira ahorita, vamos a ver si destruye el palacio a esto mira el agua, cabelito miren como la tienen reforzada dicen que no le va a meter el agua pero si, creo que si se va a meter el agua se va a meter el agua que piensa cabelito, ya se quiere meter al agua cabelito cabelito, venite ay por poquito yo no me quiero meter porque no con zapatos bueno niños, ya se les va a meter el agua hoy si la tienen mía al agua vio el agua, vio el agua, vio el agua softly yo no tengo dudas, aquí están trading con la относidad del agua de su bonificio si, returns el agua está dentro ah, ala Ahí estás corriendo Ahí viene el agua Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Ya te alcanzaba, ya te alcanzaba, bueno chicos, en la unión esta la fuerza, que piensan ustedes hasta que se le va a meter el agua, o si se le va a meter? bueno se llegó el agua si se le metió eso, los zapatos me enloje que suerte tienen que no se le botó el agua la helada está libre 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 bueno chicos, hasta pronto la helada está pegando el agua la helada está pegando el agua me caí para atrás y me cayó miren gente como esta el agua ya ya qué haces ahí miren como esta el agua ¡Qué linda gente! Él anda alegre. Agua, agua. Dije todo el rato. Quiero verla. El pelo lo deja lleno de arena. Santo Dios, Naomi. Ahí van los azacuanes también. Y bueno, así es Barra de Santiago en este lugar. Bonito. Acá estamos llegando a la parte que es el estero. Acá es el estero. Como ustedes pueden ver. Ahorita. Está la marea alta. O sea, está llenando. En el estero. Como ustedes pueden ver. Ahorita. Está la marea alta. O sea, está llenando. Se produce lo que es. Concha para cocteles. Camarón. Jaiba. Y también algunos lagartíos. Aquí por ahí. todos. Y... Están. Bien. Bien. Un grato muy дисco. Sí. Es como está llenando. Este verde va al otro lado. Se pueden observar. Un grato. Garzas buscando a ver qué animalitos creo que busca y ahí están las lanchitas para poder las personas que les gusta pues venir acá a turistear ahí están las lanchitas para que ustedes puedan salir pues a dar una vueltecita puedan salir a conocer los lugares que hay adentro de Semanglar porque si hay lugares bonitos miren ahí está la lanchita la rancherita dice tenemos la vencedora para salir al paseo a las personas que les gusta andar en lancha ir a ver los lugares donde están los cocodrilos porque hay cocodrilos grandes hay cocodrilos que he llegado a medir hasta 9 metros 3 metros hay unos de 6 metros y hay cocodrilos bien grandes y allá al otro lado tenemos lo que es el zapote bonito el ambiente que se mira acá bueno la vez pasada vinimos acá con la suegra a agarrar al otro lado punchas vinimos por allá fuimos a agarrar punchas vino la niña Santillos y la suegra y fuimos a agarrar punchas gente linda al otro lado al manglar ese manglar es bien grande bien grande 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 allá aquel lugar que miran allá gente linda allá pueden ver ustedes allá es el zapote por ahí es el zapote hasta firulay se vino para la playa cuando es las llovederas y se inunda los ríos acá salen cangrejos ahí salen cangrejos hasta azules salen porque yo la vez pasada vine a agarrar unos azulitos por acá la vez pasada vinimos por acá gente linda y vinimos a agarrar azules vinimos a agarrar azules agarramos también cangrejos así bien grandes cangrejos y bueno al otro lado también se encuentran lo que es este conchas conchas para cocteles se agarra camarón y pescado se agarra bastante pescado también hay gente que le gusta bastante el pescado de sanjón porque acá ya es el sanjón el playón todos estos lugares se pesca de noche la gente pues viene a pescar y algunas personas pues sobreviven de todo esto así que aquí andamos bueno mi esposa allá se quedó un ratito con los niños yo me vine por acá a grabarles bonito el ambiente ya está queriendo oscurecer bueno gente linda agradecerles a toditos las lindas personas que nos apoyan muchas gracias por ese apoyo gente linda porque nos brindan su confianza cuando nosotros creamos un vídeo y usted lo ve wow nos sentimos más que agradecidos el detalle lindo que ustedes tienen para con nosotros de ver nuestro vídeo muchas gracias se les agradece yo y mi familia estamos agradecidos por todas las bendiciones por todos los likes que nos dan gracias 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 también por comentar gracias también ahí usted puede comentar y nosotros le contestamos y si tal vez no le respondemos pero ahí está nuestro corazoncito cuando usted ve el corazoncito ahí es porque nosotros hemos leído su comentario así que linda gente hasta acá les voy a dejar este vídeo esperando que les guste no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y recuérdense gente linda que que la suscripción es gratis suscríbase al canal el canal es de gran bendición el cual ustedes se suscriben pues nosotros muy contentos y nos motiva para llevar más contenido así que linda gente hasta acá les vamos al vídeo de hoy y los veremos hasta el próximo vídeo hasta pronto gente linda hasta pronto gente